... ... ... ... ... ... ... Gracias presidente. Señor presidente, de manera solemne le solicito en nombre de la bancada de la unidad que al momento de culminar este debate considere usted someter a esta cámara de manera formal votar la apertura del procedimiento al señor Nicolás Maduro y que igualmente señor presidente con la votación de esta cámara se notifique al señor Nicolás Maduro para que venga a esta cámara el día martes y que el día martes a solicitud de la notificación de esta cámara responda todas las argumentaciones y acusaciones que hacemos el día de hoy y que con el respaldo del pueblo venezolano demuestre que se somete a la constitución y al parlamento venezolano el próximo día martes. asimismo le solicito señor presidente que la comisión que usted nombró en el debate del día 23 de octubre comience a preparar el expediente para llevar las resultas a un posible juicio penal contra el señor Nicolás Maduro un juicio político contra el señor Nicolás Maduro y que esta comisión también comience a investigar la consideración relativa a lo que significa el abandono del cargo tal y como está en nuestra constitución nacional señor presidente señor presidente esta solicitud lo hacemos desde la bancada de la unidad en nombre del pueblo venezolano que eligió esta asamblea nacional a través de 14 millones de venezolanos y que lo único que quiere es la paz del voto la paz de la constitución la libertad y la democracia para demostrar que el dueño del país es el pueblo venezolano y no quienes secuestran el poder sino que nuestro pueblo es el que tiene la última palabra muchas gracias señor presidente señor presidente señor diputado Julio Borges al final del debate vamos a someter a consideración y a votación el proyecto de acuerdo que cursa por secretaría y también someteremos a votación todas las propuestas hechas por el diputado Borges y puede considerarlas por escrito las citaciones a que haya lugar en cumplimiento de nuestras funciones constitucionales privativas también las vamos a proveer oportunamente y ahora lo vamos a anunciar y ahora lo vamos a ver con nosotros y ahora lo vamos a ver y ahora lo vamos a ver y ahora lo vamos a ver